La habilitación de este sistema de cobro de sanciones a extranjeros va a permitir que por primera vez podamos identificar y localizar a los titulares de vehículos extranjeros en sus propios domicilios para notificarles las infracciones y las sanciones correspondientes que han cometido. Estamos hablando de un volumen de sanciones muy importante, para que ustedes hagan una idea, solamente entre junio del 2011 a febrero de este año los equipos radares fijos en Euskadi han detectado un exceso de velocidad de 46.510 infracciones cometidas por vehículos con matrícula extranjera es decir, un 35% del total y que además no pudieron ser procesadas. El sistema que ahora implantamos permite contrastar matrículas con los registros del resto de países europeos y por tanto tramitar la sanción correspondiente a estos conductores de vehículos extranjeros.